Iniciamos con esto que es una extraordinaria noticia, gracias a las medidas que se han implementado. Michoacán es uno de los estados menos afectados por la pandemia en nuestro país. Esto que le digo ha sido reconocido por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, vocero también en estos temas del gobierno federal, el doctor Hugo López-Gatell. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, también dijo que prefiere recibir mentadas y todos los recordatorios que se pueda por las medidas que se han aplicado, a que esas mentadas le lleguen por ser omiso o perder más vidas. Así se dijo. Vamos avanzando bien, somos de los estados menos afectados hasta ahora y no hay que permitir que eso se modifique. Hace mediados de la semana el bolsero de salud federal, que aunque luego cantifleaba mucho, pero nos hizo un reconocimiento de que somos el estado que mejor le ha ido en el manejo de la epidemia. Seguramente me han recordado el 10 de mayo por miles, pero prefiero eso a que me la recuerden por haber sido omiso y no tomar las decisiones que hemos tomado. Algunas muy pesadas, complejas, pero nos ha ayudado mucho. Así es que mi petición es a seguir cuidándonos, a seguir ayudándonos.